Bueno, vamos a recoger la recompensa de final de temporada, señores, porque llegamos hasta campeones Que no hemos hecho nada, miren, lo que vamos a hacer es abrir todas estas obras que están aquí atrás A saber que nos va a tocar, creo que nos va a tocar pues pura basura, ¿no? Pero vamos a ver que toca, por favor, aquí abrimos esto Y también le quiero mandar felicitaciones a Real Madrid por haber ganado la Champions League Un saludo para Encelotti también Ok, perfecto, nos da puntos competitivos, la verdad no jugué nada esta temporada Nada, 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 ok, perfecto, final de temporada, buenísima Nos salió Gabriel Jesús Brasil, ¿será que Brasil será el próximo campeón de la Copa América? Le damos en comprar porque vamos a comprar todas estas ofertas, a ver que nos toca Perfecto, pagamos 39 centavos de dólar Se realizó el pago con éxito, perfecto Que nos toque, pero, ey, no me di cuenta que era intransferible Pero creo que por 39 centavos, o sea, vas a poder reclamar todo esto gratis, ¿no? Obviamente no gratis porque te lo están vendiendo por 39 centavos Ok, perfecto, se viene Ok, perfecto, se viene Se buggeó No, ese escudo que nos da señores, Di Lorenzo 6 millones Gracias por la compra Ok, gratis, aquí me da que 100 mil monedas ¿Qué 100 mil monedas son qué? Nada, son nada, señores ¿Y cuántas gemas nos va a dar por acá? Nos va a dar un total de 100 gemas No te voy a quedar pobre, se me va a importarme tantas gemas Ok, perfecto Aquí gemas Deberían de Omitir esa animación y darme de un solo mis gemas y ya Ok, ahora se viene un sobre de 99 centavos ¿Y qué más se va a venir después? Uno de 3 dólares Uno de 5 dólares Lo malo que no se puede ver hasta acá Pero también vamos a agarrar este Porque quiero ver, nos va a dar Pues no sé si vale la pena Pero pues démosle ahí Comprando con un toque Ya gastamos 39 centavos Más 99 centavos Un dólar con 38 centavos Y gasto esto porque Google te da Bueno, tengo una aplicación de Google Reward Donde te manda pues como encuestas Yo las contesto y me da centavos Y por eso es que estoy comprando esto No, porque yo no le meto mucho dinero en el juego Estados Unidos ¿Qué me va a dar Estados Unidos? Pulisit Buenísima Nevermind Si me gusta 75 millones O sea, le ponen el valor actual Pero o sea, ni en pedo vale eso Simplemente es para que diga Me tocó, me tocó, me tocó Abrimos aquí F2 points Me va a dar otra de 2 dólares Mira Pero Pero, 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 pero Vamos a ver Qué más me ofrece Ok Racha goleadora Barracha goleadora Es que si no le metes F2 points No vas a poder Descargar todo esto Bueno, creo que hay medio como Mil millones de monedas Y es algo porque Quiero comprar unos jugadores Para poder subir de nivel a otros Ok, perfecto Aquí por 2 dólares Prácticamente te da estos dos jugadores Y aquí Aquí en este me va a tocar CR7 Luego aquí Más gemitas Más otras gemitas 500 gemas Más 100 FC points Tienen que lo vale Tienen que no lo vale Tienen que lo vale Bien inteligentes Somos nosotros Ok Aquí A ver qué nos va a dar Dame CR7 pues Francia Delantero Ay Del Milan Oliver Giroud Pero si Oliver Giroud Ya está aquí en Los Ángeles No Es más caro Pulisit Que Giroud Porque Giroud Ya está aquí en Los Ángeles Tiene En Los Ángeles Tiene a Yoris Y a Y a Giroud Imagínense Puros franceses Costiña Ay mi madre el bicho Oh Mira Y te dan un macharana Al final Ah Pero por 3 dólares más No Yo ya hasta aquí llego Ya gente Ya no tengo más Pero esta oferta Está buena también También Por 3 4 dólares Te dan esto Creo que está bien La oferta Es como que compres El pase mejor Por aquí Lo están dando directamente Aunque los del pase Son transferibles Vale la pena No vale la pena Pues hay edición De ustedes Por 4 dólares Todo esto Creo que sí Bueno hasta aquí nos quedamos Porque yo ya no voy a meterle más plata Ok Aquí nos vamos a La tienda Y Podemos abrir un sobre de 4 mil gemitas Imagínate que en ese sobre de 4 mil gemitas Nos tocara ¿Dónde está el sobre de 4 mil gemitas? Eh ya lo quitaron Ah no aquí está Mira No pero no es este Ya lo quitaron Imagínate ¿Quién en su sano juicio Va a comprar este sobre de 40 dólares? Estaría original que te lo compraras Pero Por lo menos Mira que te diera Es coger un jugador Y el jugador que te diera Pues Estuviera al máximo Pero no 40 dólares 40 dólares El sueldo mínimo De una semana de trabajo En Latinoamérica En algunos países Tonto Mames Fs mobile Aquí Quiero ver Ya quitaron el sobre de 4 mil gemas Miren Eh Bueno ni modo Vamos a abrir uno de 3 mil Este Que este no me gusta Este no siento Que me va Mira Un mascherano Por 20 dólares Estás loco Este de 4 mil gemas Es que Más 90 Dice que no me va a tocar Nada aquí ¿Qué me va a dar acá? Nada va Bueno posiblemente Pero es que aquí no Miren Nada 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 No Hasta ahí Que quede mejor Bueno pero Puedo abrir uno de 25 De 125 Sobre No se porque me esta corriendo Muy lento esto Muy muy lento Esta corriendo O ya se porque Fíjense Es porque tengo Instale un Un molde De la PES 21 Y por eso es que esta corriendo 150 Vamos a ver aquí Que nos va a dar Un poco Un poco Lagueado Un poco Lagueado Pero es que así La PES La PES De escasos recursos Que tenemos Miren Para puros Puros Entrenamientos Miren Y con estas 4 mil gemas Que hago Que podemos hacer Con estas 4 mil gemas Vamos a abrir este Sobre De todas maneras No porque Hay uno de 3 mil Pero es que este de 3 mil Es este Vale Vamos a abrir este De todas maneras La vida es un riesgo Carnal Si nos sale algo Bueno Bienvenido sea Y si no pues Ni modo Maldini No va a salir aquí Miren Hasta Tarde en cargar Porque no va a salir Maldini Miren ve 3 2 1 Se viene Maldini Señores Buenísima Ni siquiera Camino Puertas Nos tocó Gracias FC Mobile De verdad Muchísimas gracias El mejor juego Del mundo Bueno Include Miren aquí Include Está todos los Kevin que hice Miren ve Todos se llaman Kevin como yo Entonces Vamos a ir a ver Si puedo hacer El intercambio De los 3 sobres De Un sobre algo estúpido No pero pues De todas maneras Ya Al final Todo se pierde En esta vida Todo se pierde Así de que Vamos a ver No No puedo dar Nada aquí Me quedo con esto Mejor Ahorita vamos a ver Si podemos vender A Giroud Y a Pulisic Para ver Si nos fue bien Y si no Pues ni modo La perdimos Miren aquí Vamos a mercado Y en mercado Ponemos Rafael Está cariñoso Buscar Ponemos Programa Ponemos Este equipo De la temporada Le damos En buscar Y por aquí No va a salir Señores Ok Ey ¿Por qué está tan caro Rafael Aho? Ok Aquí buscamos A quien A Oliver A Oliver Giroud Que está por acá Que todos lo están Vendiendo Porque como que salió Al nivel 2 Oh mira Aquí No, aquí no gano nada No me sirve de nada No me sirve de nada Y el otro De Pulisic ¿Dónde está Pulisic? Ramos Lo vendí Hace poquito Me salió bueno El negocio Y Pulisic ¿Dónde está? Ya vieron Que les diga Miren 35 Perdón 71 71 Vale aquí Y decían Que valía 35 Y miren Aunque si compras este Y le subes los dos Que ya tienes Tienes una ganancia De como de 6 millones Que creo que está bien Me parece bien El problema es que no tengo Ni para comprarlo Ahí está Rodri Y miren Gracias por ver gente Nos vemos en un próximo video ¡Gracias por ver gente!